¿Cómo se puede liberar la API? Si no que le van a devolver datos, datos en crudo. Además, la API va a brindar la posibilidad a aquellos que la utilicen de poder realizar búsquedas y filtros. Por ejemplo, puedes buscar juegos, se pueden buscar videos, se pueden buscar secuencias didácticas para los docentes. Y para todo eso, este sitio web va a proveer toda esta información en crudo. De forma tal que si algún docente trae alguna problemática o trae alguna idea para poder construir, el desarrollador o los desarrolladores que atienden esa idea tengan las herramientas para poder obtener la información de forma muy simple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!